Estoy muy feliz de estar por primera vez aquí y quiero agradecer al pastor, la pastora muchas gracias por esta oportunidad y yo soy nacido en Chile ya llevo muchos años en Brasil no fue difícil adaptarme porque nací con el color incorporado y estoy feliz de estar junto con ustedes y yo quiero aprovechar cada minuto que estábamos cantando todavía tengo y todavía tengo entonces lo que va a provocar que la leña se encienda y que el alimento llegue a tu boca en la actitud Aleluya yo creo que va a descender tanto poder que Satanás va a quedar endemoniado de rabia dígale a su hermano el Espíritu Santo te va a llenar hoy Aleluya vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Josué vamos a predicar juntos Amén gracias a Dios cuando Eliseo mandó llamar el Levita el músico el adorador la revelación descendió lo peor que le puede acontecer a Satanás es encontrarse con un pueblo que adora ¿hay algún adorador aquí? eso ahí como dicen en Chile a su nombre muchas gracias quería me sentir realizado gracias que yo veo que todos los pastores hacen eso yo quería hacer también Aleluya vamos a buscar en nuestras Biblias Evangelio Libro de Josué perdón capítulo 4 versículo 8 versículo 9 está me acompañando mi esposa pastora Samera brasileira nosotros vivimos en el estado de Espíritu Santo en la capital Victoria y nuestra iglesia está del lado del barrio que se llama Gloria Aleluya usted ya llega a la iglesia sintiendo el poder no podemos ser más evangélicos ¿cierto? le doy lectura en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó tomaron doce piedras de medio del Jordán como Jehová lo había dicho a Josué conforme al número de las tribus de los hijos de Israel y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy yo quiero hablar hoy si pudiéramos colocar un título un nombre al mensaje sería Dios está levantando altares improbables usted puede me ayudar por favor y busque un hermano bonito cerca pastor está difícil cierra el ojo pastor esto continúa difícil mira por fe pastor no hay ningún bonito me mira a mí dígale con fuerza Dios está levantando una generación improbable con fuerza Dios está levantando una generación improbable hay algún improbable aquí que dé un gloria dice la Biblia que Moisés estaba muerto el gran legislador el hombre que nació en la peor crisis Moisés estaba muerto el mismo que tuvo que estar tres meses escondido y después por su madre fue colocado en el río Nilo y llegó a la casa de Faraón ese Moisés estaba muerto Moisés no vence Faraón en el Mar Rojo Moisés vence a Faraón cuando tiene tres meses de edad va a vivir a su casa a comer su comida a vestir su ropa a recibir su educación entonces le voy a decir algo lindo para que dé un gloria a Dios tu victoria no va a llegar ella ya llegó Moisés estaba muerto el hombre que se encendió una llama de fuego una zarza ardiendo y Dios lo llamó un hombre que comienza su ministerio con 80 años de edad un hombre que tenía una vara que la vara se volvió cobra que la cobra se volvió vara un hombre que colocó la mano en el pecho cuando la sacó tenía lepra después la colocó nuevamente estaba curado él nunca imaginó que ese entrenamiento lo iba a usar con su propia familia Moisés estaba muerto el hombre que caminaba y la nube de la gloria caminaba sobre él el ángel del Señor caminaba sobre él estoy hablando de Moisés el hombre que recibió las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios los mandamientos estaban inscritos enfrente y los mandamientos estaban escritos atrás más había necesidad pastores de colocar los mandamientos enfrente colocar los mandamientos atrás es una enseñanza muy grande todo lo que usted enseña primero tiene que ser para usted eso que Moisés estaba muerto el hombre que recibió los 613 estatutos de la Biblia 365 que tiene un no Moisés estaba muerto el hombre que golpeó la roca y salió agua el hombre que levantó la mano y descendió maná el hombre que clamó y bajaron las codornices el hombre que hizo que el agua de maras pudiera beberse era Moisés el gran hombre de Dios que entró en la roca para ver la presencia de Dios pasar el hombre que Dios dijo que con él hablaba cara a cara eso que Moisés estaba muerto y entra un que comienza un problema una dificultad porque todo el pueblo escuchaba a Dios a través de Moisés eso que ahora Moisés no estaba comienza un luto de 30 días aún no estoy predicando estoy la introducción un luto de 30 días un velorio que no tenía cuerpo para velar un funeral que no tenía cuerpo para sepultar Moisés no estaba y todo el mundo sabía los que querían y también los que no querían todo el mundo sabía que Josué iba a ser levantado por Dios para dar sucesión al proyecto eso que el pueblo queda 30 días de luto 30 días de llorar 30 días de lágrimas por el gran Moisés Moisés el único hombre de la Biblia que cambió la alabanza del cielo como así pastor Apocalipsis capítulo 15 cuando la multitud de ropa blanca de toda lengua toda raza toda nación estaba preparada para cantar el Señor dijo hoy vamos a cantar el cántico de Moisés grande y maravillosa son tus obras Señor Dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos quien no te temerá oh Señor y exaltará tu nombre porque tú solo eres santo oh Jehová todas las naciones todas las naciones vendrán y te adoran yo no estoy entendiendo porque no está gritando no estoy comprendiendo porque no está adorando donde hay un adorador da un grito de gloria Moisés está muerto 30 días de luto y el pueblo queda en una situación no voy a predicar de eso solo te voy te voy a hablar le voy a hablar tres puntos para usted guardar en su corazón cuando Dios quiere levantar un Josué lo primero que hace Dios Él te hace esperar dígale a su hermano Dios te va a hacer esperar aleluya parece simple pero que no es simple porque nuestra generación no tiene estructura para esperar somos una generación rápida una generación delivery la generación Netflix la generación control remoto no tenemos estructura para esperar nosotros quedamos nerviosos no incomoda cuando el celular se demora en tomar internet mi hermano cuando alguien te manda un audio de dos minutos y dice no, no voy a escuchar no tenemos dificultad de tener amigos lentos Dios te hace esperar porque la espera es un filtro de fe esperar en Dios no es lo mismo que esperar humanamente esperar humanamente es estar sentado en una posición pasiva esperando un acontecimiento de un futuro esperar en Dios no es estar sentado viendo Netflix la usurpadora los diez mandamientos la Biblia dice que los que esperan en el Señor saltarán y no se cansarán las personas te ven saltando y tú dices ¿qué te pasa? ¿estás contento? no estoy esperando en Dios las personas te ven gritando ¿por qué estás esperando en Dios? ¿qué estás esperando en Dios? no se quede sentado no se quede callado colócate en pie da un grito de gloria aleluya primero Dios te hace esperar segundo Dios no habla con usted Dios se queda en silencio tercero Dios te deja en una situación incómoda Dios no te va a dejar esperando en Cancún Dios no te deja esperando en Viña del Mar frente al reloj Dios te deja esperando en un lugar difícil Dios te deja esperando en medio de crisis porque la crisis activa los dones que Dios colocó en tu vida gracias amigo después de ese tiempo de espera se escucha una voz en el mundo espiritual que dice Josué 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 siempre había escuchado Dios a través de Moisés eso que esta vez Dios lo llama en forma directa porque cuando llega tu tiempo Dios no manda emisario yo quiero te pedir quien cree en acto profético quien acto profético usted va a gritar para tres personas llegó tu tiempo llegó tu tiempo llegó tu tiempo llegó tu tiempo llegó tu hora llegó tu hora llegó tu tiempo llegó Cristo tu única esperanza te tengo una buena noticia llegó tu tiempo llegó 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 salta adora grita glorifica grita llegó mi tiempo Dios le dice yo le dije al pastor Israel que me iba a importar bien yo estoy con deseo de salir corriendo acá en medio mi hermano yo no era loco era tranquilo que eso que me casé con una brasileña Josué 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 llegó tu tiempo Josué Josué no estudió no estudió en la universidad de Egipto Josué no era un hombre que hablaba muchas lenguas Josué no era un hombre que usaba seda Josué no caminaba por una alfombra roja Josué no tenía un hombre que colocaba vientos sobre él no Josué era esclavo Josué tenía la marca de los latigazos Josué tenía su piel seca por causa del sol por el desierto Dios estaba levantando un improbable yo quiero liberar una palabra si es para usted salta grita si no deja para el hermanito que está atrás escucha bien Dios va a levantar hombres que nunca entraron en un palacio yo estoy sintiendo poder llegó 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 no paso por qué Dios levanta a Josué porque él tenía espíritu tenía título de universidad no solo que tenía espíritu era millonario no tenía espíritu vivía en las condes no tenía espíritu compraba ropa en Nazara no tenía espíritu te tienes que entender mi hermano que más importante que todo lo que tiene la tierra es tener espíritu quien tiene espíritu da gloria con dinero sin dinero con jugo con coca cola con carne molida con picaña con perfume Avon o Carolina Herrera quien tiene espíritu cuando siente poder salta cuando siente unción adora yo quiero ver donde hay una adoradora que se prepara que se prepara al infierno llegó el tiempo de Cristo mi única esperanza Josué 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 llegó tu hora pero Señor ellos no me van seguir imagina Josué estoy imaginando yo soy pobre yo vengo de una familia pobre ahí está mi mamá éramos pobres más pobres hermano dormíamos tan apretados que soñábamos lo mismo éramos pobres no teníamos ni piojos éramos pobres los piojos decían no que cabeza pobre otro día te voy a hablar de este tema me voy a intentar portar bien para que me inviten de nuevo quien fue pobre alguna vez quien fue pobre alguna vez Jesús quien ya fue pobre que iglesia pobre Dios le dijo Josué como fui con Moisés yo seré contigo entonces yo quiero librar una palabra si es para si precisa poquillo solo levanta una mano más o menos las dos si está en crisis haga algo corre salte pero escucha así como Dios fue con Abraham va a ser con usted como fue con Moisés va a ser con usted como fue con Eliseo va a ser con usted como fue con David va a ser con usted hay una promesa siendo liberada hoy Dios está levantando una nueva generación quien cree glorifica Jesús voy más rápido Dios le dijo Josué Josué dile al pueblo que mañana haré maravillas cuando próximo mes fin de año próximo año próxima semana por favor no hable grítale a alguien de aquí a 24 horas no grita a alguien de aquí a 24 horas de aquí a 24 horas de aquí a 24 horas lo que no sucedió en toda tu vida va a suceder de aquí a 24 horas lo que lleva años esperando va a suceder de aquí a 24 horas yo quiero quiero liberar una palabra profética vamos a liberar juntos voy a hablar bajinho bajito lo que no sucedió en años va a suceder en meses un, dos, tres cuatro, cinco voy a hablar otra vez para tú gritar lo que no sucedió en meses va a suceder en días ahora yo quiero ver donde están los profetas los adoradores lo que no ha sucedido en días va a suceder en horas ahora se prepara iglesia yo estoy sintiendo la unción de Dios yo estoy sintiendo el poder de Dios el Espíritu Santo me está mandando te decir que lo que no ha sucedido en horas va a suceder por suerte dile al pueblo que mañana haré maravillas cutuca a tu hermano dile 24 horas dice la Biblia que Moisés colocó la vara de Aarón en el tabernáculo 24 horas después la vara había florecido Josué dile al pueblo que ellos van a pasar por donde nunca pasaron yo estoy sintiendo poder dile al pueblo que ellos van a pasar por donde nunca pasaron por favor por favor toma esta palabra usted va a pasar por donde nunca su familia pasó está preparado aleluya profetiza para alguien usted va a entrar donde nunca entró usted va a comprar donde nunca compró usted va a viajar donde nunca viajó usted va a sentir lo que nunca sintió Dios Dios te va a visitar como nunca te visitó porque Josué llegó tu tiempo aleluya 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 vénese aquí conmigo vénese aquí conmigo gloria a Dios Dios está preparando iglesia para algo nuevo la iglesia va a entrar donde no entró antes nosotros vamos invadir Santiago será lleno de la gloria de Dios Chile no será conocido por el vino no será conocido por la cordillera será conocido por un gran avivame adora 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 Jesús Josué dile al pueblo que mañana haré maravillas Josué dile al pueblo que van a pasar por donde nunca pasaron ay Jesús la última semana con mi esposa estuvimos predicando en conferencia profética en Inglaterra en Francia España Portugal la Suiza pasamos por Croacia por Holanda Estados Unidos Argentina Argentina está hablando un joven que nació que creció aquí en una población de Santiago no tenía dinero solo que tenía espíritu usted no necesita tener miles de seguidores en Instagram no necesita tener miles de seguidores en YouTube y en Facebook lo que usted necesita es ser lleno del Espíritu Santo lo que usted necesita es no negociar los principios no negociar la palabra del Señor el cielo y la tierra pasarán más su palabra no pasará Josué dile al pueblo que mañana haré maravilla dile al pueblo que van a pasar por donde nunca pasaron dile al pueblo que sigan los sacerdotes el secreto es seguir tu pastor usted puede no entender pero en el futuro va a decir gloria a Dios que obedecí mi pastor ya voy a terminar ya voy a terminar después no me invitan más por su culpa ya voy a terminar Josué Josué dile al pueblo que pasen por donde transborda el río Josué podía decir Señor pero ahí tiene un lugar que es más estrecho más fácil atravesar Dios dijo no dile que pasen por el lugar más difícil mamá por qué Señor por qué porque si pasan por el fácil van a pensar que son ellos si pasan por el difícil ellos van a decir fue Dios que hizo fue Dios por favor me ayuda y profetiza para alguien con fuerza aleluya esa situación difícil te va a llevar a otro nivel esa situación difícil te va a cambiar de fácil todo el pueblo pasó y Dios dijo y Dios dijo Josué dile que un príncipe por cada tribu vuelva y tome una piedra de medio del Jordán no eran piedras comunes pastor Israel eran piedras que nunca fueron tocadas por hombres pastores eran piedras que ellos tenían el fluir del río 24 horas por día bueno usted no está entendiendo eran piedras que estaban debajo del río el río pasaba por ellas 24 horas por día 365 días del año Dios está sacando piedras del anonimato hoy nadie las conoce hoy están ocultas mantienen el fluir del Espíritu Santo quien siente el Espíritu Santo grita aleluya quien siente el Espíritu Santo grita gloria a Dios en otras palabras los príncipes tomaron una piedra que nunca nadie había tomado yo quiero hablar bien divagar despacito para usted entender lo que Dios te va a dar nunca nadie tocó antes como así pastor no es carro usado es nuevo no es casa usada es nueva no es no es la copia de una predicación es una nueva revelación por favor grita para tres personas es nuevo 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 usted usted sabe que significa la palabra maná maná es una palabra hebrea que significa que es eso el maná era pan del cielo sí la palabra maná significa que es eso cuando el pueblo vio descender maná no sabían que era y comenzaron a decir que es eso que es eso que es eso que es eso maná 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 un poquichillo más rápido maná 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 lo que Dios va a te dar usted no va a tener palabras para explicar lo que Dios va a colocar en tu mano tú no vas a ver cómo explicar usted no va a tener vocabulario para explicar lo que Dios va a hacer en tu vida nadie va a entender nada cuando vean la casa nueva te van a decir esa casa usted dice no es casa es maná ese auto no es auto es maná conforme tú a necesidad y en la intensidad con la cual con la cual salta conforme su necesidad en la intensidad con la cual grita quien va a comer mamá aleluya ya voy a terminar ya voy a terminar yo estoy sintiendo él se llama Espíritu Santo y él está aquí Dios Dios te va a curar usted va a gritar maná Dios te va a abrir puertas tú vas a gritar maná cuando firme la escritura de su casa usted va a gritar maná cuando se esté tomando una selfie en la estatua de la libertad usted va a gritar maná cuando Cristo tu única esperanza llena el estadio nacional el pastor chaparro va a gritar maná Jesús yo no sabía que ustedes eran tan desordenados sabes pastor sabes pastor que que hay cosas que el Señor hace que son tan grandes que usted uno se toma la cabeza y dice que es eso Señor hace 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 dos años y medio fui diagnosticado con cáncer ahora estoy en la etapa de remisión estoy con sondas con acceso en el pecho no parece soy el pastor el pastor manguera cada quin cada quinoterapia yo decía maná cada dolor maná cayó mi cabello maná me hinché maná no podía caminar maná para las personas inexplicables más quien comió maná sabe que él tiene poder que él es médico de los médicos que él es soberano si por lo menos hoy en la iglesia hay un hermano una hermana que cree en Dios da un grito de júbilo júbilo josué josué llegó tu tiempo josué dile al pueblo que mañana haré maravillas josué dile al pueblo que van a pasar por donde nunca pasaron josué dile al pueblo que sigan la presencia josué dile al pueblo que pasen por el lugar más difícil josué dile al pueblo que tomen piedra que nunca ninguén tocó y ahora voy a predicar la verdad la predicación son cinco minutos la increíble la historia que Dios le dice josué vuelve al medio del Jordán y toma piedras y levanta un altar josué vuelve y comienza a tomar piedras y comienza a colocar toma piedra y comienza mas señor son de tamaño diferente no tiene problema josué tú solo junta las piedras que yo sé trabajar con piedras diferentes ay josué pastor comienza a colocar pastora josué comienza a colocar las piedras y el coloca doce piedras en medio del Jordán el coloca doce piedras en medio del Jordán mas no tiene sentido no tiene lógica porque levantar un altar debajo de un río cuando josué salió el río se cerró y el altar quedó debajo del río dios 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 hizo levantar un altar en un lugar donde los sacerdotes no iban a poder sacrificar ellos levantan un altar donde no iba a haber un hombre para adorar ellos levantan un altar que nunca iba a tener humo que nunca se iba a encender fuego dios levanta un altar debajo del río nadie lo veía nadie lo conocía era un altar improbable era un altar grita improbable era un altar pastor victorugo pastor victorugo mas porque dios mando levantar un altar debajo del río porque un día un profeta llamado elías iba a tomar su capa iba a golpear las aguas del Jordán y el río se iba a abrir el río se iba a abrir porque donde hay altar lo que está cerrado se ha coloca tu mano sin así solo que él necesita un milagro dígale a su hermano donde hay altar de Dios toda puerta se abre cuando yo te diga ahora usted va a abrir la puerta y va a dar el grito más fuerte que está en su boca dígale a su hermano hoy cambia mi vida hoy cambia mi ministerio porque la puerta se va a abrir un en nombre del Padre dos en nombre del Hijo tres en nombre del Espíritu Santo Maná 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 Pastor Víctor Hugo ¿Por qué levantar un altar debajo del río? ¿Por qué un día un profeta Eliseo iba a tomar la capa iba a golpear las aguas del Jordán y el río se iba a abrir nuevamente porque donde hay altar hay nuevos comienzos donde hay altar Dios levanta profeta grita para alguien en mi iglesia hay altar en mi iglesia hay altar en mi iglesia hay altar Pastor Víctor Hugo está terminando ¿Por qué levantar un altar debajo del río? porque un día un joven iba a perder su hacha en el río Jordán y el profeta iba a lanzar una vara y el hacha y el hacha porque donde hay altar lo que está en el fondo del río lo que está en el fondo del pozo se levanta que en el acto profetico se prepara que Dios va a levantar tu ministerio Dios va a levantar tu llamado Dios va a levantar tu familia se prepara ahora Pastor Pastor ya me voy me voy me voy me voy Pastor ¿Por qué levantar un altar debajo del río? porque un día un día el más grande general de Siria llamado Namán iba a sumergirse en las aguas del Jordán y a la séptima vez él iba a ser curado porque donde hay altar hay cura Pastor ¿Por qué levantar un altar debajo del río? porque un día un profeta llamado Juan Bautista un día un profeta llamado Juan Bautista iba a bajar a las aguas del Jordán porque donde hay altar hay nueva vida un día el profeta llamado Juan Bautista iba a bajar a las aguas del Jordán estaba el altar y estaba el profeta todo junto estaba él y estaba él estaba él y estaba él cuando de repente cuando de repente el Cordero estaba llegando el Cordero que quita el pecado del mundo estaba llegando aquel aquel que no abrió su boca estaba el altar estaba el profeta estaba el sacrificio eso que todo sacrificio para ser acepto por Dios tiene que ser consumado con con cuando de repente el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo desde las aguas del Jordán y se escuchó y se escuchó y se escuchó este es mi hijo amado Josué nunca imaginó que se iba a juntar el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en el Río en el Río Jordán colóca tus manos voy a orar donde hay altar lo que está cerrado se abre donde hay altar hay comienzo de ministerios donde hay altar lo que se sumergió emerge donde hay altar hay cura donde hay altar hay sacrificio donde hay altar hay presencia de Dios donde hay altar hay profeta donde hay altar el cielo se abre y te tengo una buena noticia hoy usted está enfrente de un altar de Dios yo veo la presencia de Dios descendiendo tan fuerte sobre usted veo un fuego un fuego un fuego Espíritu Santo llena a esa mujer ahora 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 que sea tanta presencia que ella no resista llena el Espíritu Santo ahora voy a orar hay solo banderas descendiendo sobre su cabeza banderas 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 ¿puedo bajar un poquito? banderas 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 naciones 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 llena el Espíritu Santo ahora 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 el Espíritu Santo está pasando por aquí ¿quién está sintiendo en la presencia de Él? grita un gloria a Dios que está sintiendo en la presencia de Él grita un aleluya hay una unción descendiendo hay una unción descendiendo es unción de cura es unción con poder es unción con autoridad de la presencia de la presencia Más nada, más nada Más nada, más nada Más nada Hay una unción descendiendo en la iglesia Quien te sintiendo poder adora Quien te sintiendo poder grita Levante tu mano por un minuto Atora, atora, atora Atora, atora, atora Tocas sus manos así Amiga de verde Hay un fuego cayendo en su cabeza Pasa así Espíritu Santo llena a ella ahora 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 Abrázala Espíritu Santo Hay una unción profética descendiendo en la iglesia Hay sonido de avivamiento Tu locura ha agradado al Señor Se aproxima Yo ya me voy, se aproxima Me mira Toma una espada Y un escudo Yo estoy colocando la espada de la palabra y el escudo del Espíritu Santo en tu mano Hoy va a recibir una unción diferente La respuesta es sí Pasarás de nación en nación predicando la palabra Tu deseo de dedicarte a la obra agradó al Señor Sé lleno de Espíritu Santo Ahora, ahora, ahora Algo está sucediendo ¿Quién tiene gloria? La gloria ¿Quién tiene? Aleluya Aleluya Voy a orar Toma un lápiz Escribe notas musicales Grandes Ay, no para La respuesta es sí Dios te va a revelar una música Y esa música será soplada por las naciones Tu ministerio será conocido más allá de las fronteras y de las cordilleras Dios hoy está confirmando el deseo de tu corazón Sé lleno del Espíritu Santo Ahora, ahora Ahora Llena el Espíritu Santo Ahora, llena el Espíritu Santo Llena el Espíritu Santo ¿Algo está sucediendo? Señor, quiero presentar tu iglesia Quiero presentar tu pueblo Quiero presentar tu ejército Queremos presentar la vida del pastor Fernando Chaparro La vida de la pastora La vida de la familia sacerdotal Queremos presentar Cada uno de tus hijos que está aquí ahora Señor Que maná del cielo descienda Que maná del cielo descienda Profetizamos un nuevo tiempo Una nueva fase Una nueva temporada Creemos Señor Que una generación improbable Hoy se está levantando Si tú crees que hoy cambia todo en tu vida Levanta tu mano y da un grito Están sintiendo poder de Dios Díganle a su hermano No díganle unos tres hermanos Él está aquí Él está aquí Él está aquí Algo está sucediendo en el mundo espiritual Algo está sucediendo en el mundo espiritual Algo está sucediendo Algo está sucediendo en el mundo espiritual La unción de Dios está renovando Dios está colocando una nueva autoridad Maná 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 Se llama Espíritu Santo Maná ¿Por qué usted piensa que su tiempo pasó? ¿Por qué usted cree que está viejo? ¿Por qué dice que ahora está solo para apoyar? Hoy Dios está activando tu ministerio Ahora 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 Hay sonido de avivamiento Hay sonido de avivamiento Espíritu Santo Toma esta mujer ahora Llénala de tu presencia Que sea tanta unción Padre Que su cuerpo comience a tremer Llena su lámpara de aceite Ahora 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 Llena Vamos a orar Llena la Tentra 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 Música ¿Quién tiene gloria? Da gloria ¿Quién tiene aleluya? Da gloria ¿Quién tiene gloria? Da gloria ¿Quién tiene aleluya? Da gloria ¿Quién tiene gloria? Da gloria Llena Espíritu Santo levanta tu mano Y comienza a llenarte de unción Comienza a renovarte Aleluya Dios colocó sabiduría Dios colocó su palabra en tu boca Enseña maestro, enseña maestro Música Levanta tu mano para tomar unción Él y ten poder El cura Usted puede creer o no No hay una llama de fuego pasando por toda la iglesia Te voy a dar un consejo Comienza a adorar como nunca antes para ser lleno de la presencia del Espíritu Santo Tiene un minuto para adorar, abre tu boca, abre tu boca Adora, grita, salta, corre, haga algo por el amor de Dios Hay una presencia de Dios pasando en medio de la iglesia Hay una presencia, llena el Espíritu Santo Llena el Espíritu Santo Llena el Espíritu Santo Llena el Espíritu Santo Yo estoy sintiendo algo de Dios Yo estoy sintiendo algo de Dios Yo estoy, aleluya Quien no hablaba en lengua va a hablar ahora Quien no saltaba va a saltar ahora Quien perdió el primer amor va a recuperar ahora Adora, 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 adora Llena Profetizamos Señor Un nuevo tiempo Podemos sentir Tua presencia Podemos sentir Tu fuego No queremos ser simples espectadores Queremos ser llenos de Tua gloria Activa Señor los profetas Activa Señor los predicadores Activa los misioneros Activa los maestros Activa los levitas Activa los intercesores Activa Señor tu iglesia Profetizamos un nuevo tiempo En nombre de Jesús La Iglesia Vista La Iglesia Vista La Iglesia Vista